Amigos de mi camada Esta es la mula cerrera Que salió de mi manada Esta puede con el tercio Y echarle carga cerrada Que dice amigo, no digo nada Ya no te quiero por mula Por apegar a la ley Querías ajustar tu yunta Pero yo no fui tu güey Que dice amigo, no digo nada Ya no te quiero por mula Ya supe tus picardías Querías ajustar tu yunta Con el otro que tenías Que dice amigo, no digo nada La mula que yo ensillaba La ensillaba, la ensillé a mi compañero El consuelo que me queda Que yo la ensillé primero Que dice amigo, no digo nada Amigos de mi camada Yo les vengo a noticiar Que la mula que ensillaba Ya no se deja ensillar Que dice amigo, no digo nada La sedia sea Que dice amigo, no digo nada La sedia sea La sedia sea Que dice amigo, no digo nada Cara no es de mi espadillo Gracias por ver el video.